Música 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 Tu n'as pas à Música Tranquille Qu'est-ce que tu crois que tu as l'adversaire qui a le droit de ta maman ? Non, je ne le félicite pas Quiero que se acercie. ¿Cuál es el trabajo? Sí, también es mi adversario. Ellos son campeón. Ellos deberían venir aquí, pero el combate es muy difícil. Y si tú tienes que entrenar, tienes que competir. Yo tengo que tener que competir. Ahora sí, no puedo hacer nada. Eso es lo que hacemos. ¿Cuál es el trabajo de dos ediciones de Rapport Dr. Jerkante en esta arena? Sí, solo porque yo la compréhí. Aquí yo la compréhí. En este caso, yo me dijeron que me dijeron aquí. Me dijeron que me dijeron aquí, me dijeron. Me dijeron que me dijeron. ¿Tienes que te llamas del Siwad? Me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron. Porque todos los ministros de la Sénégal están muy excepcionales. ahora mismo. Desde que, el presidente Maki Salla, abdoukárim, se ha representado en el ministro, y el gobierno del Senegal, y el asesmbolo, y la diputación y la maestra, yo soy muy contento que yo soy con el ministro, porque en el Senegal, yo les agradeceré a su trabajo, porque Maki Salla me hacía bien, y los doctores de Ciacante, ahora con el doctor Ciacan, y los mataron a su hijo de sus hijos, y la policía, así que yo les agradecerían a su trabajo, y les agradecerían a su trabajo, Dios le hacía bien. Yo creo que lo importante es la lucha sénégala que es victoria esta noche. Yo creo que es la jeunía sénégala que es victoria esta noche a través de este combate épico que nos venimos de vivir todo ayer. Y eso rassure por respecto a la jeunía montante que quiere perpetuar nuestra cultura nacional y también la lucha que es, una vez más, el espoir favorito de los Sénégalais. La fiesta es hermosa y yo quiero felicitarme, señor Cheikh Kanté, ministro en charge del plan Sénégal émergente, y felicitarme los luchadores, así bien los que recibió la lucha, los que recibió la lucha, los que recibió la lucha, y les encourage a perseverar y quiero que sea una excelente apertura para los luchadores. Un soirée excepcional, yo diría Fatigue en symbiose o el Sénégal en symbiose, con una calidad de la participación. A nivel de parrains, mi amigo Abdou Karim es venido con una délégación de casi 200 personas, yo puedo decir tanto para el ministro Asom Diata, como para mis otros colegas que están ahí. La calidad también del combate, el mejor a ganar. Entonces, yo felicito señor Pakala, empujo el que ha perdido, y le daré un rendezvous l'année próxima. ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal!